A donde ustedes quieran Decime Ale Eh? Cerca de Polana Vos decime, derecho Y para donde queremos ir? Al aeropuerto? Yo estoy comiendo galletitas Espero que las migas no Se va a llenar de migas el auto Hacia adelante? Lo que está poniendo el auto ahora es el oeste Oeste clavado Asi que no se Si por eso Tolina Como este Osea la presión que hay boludo Che ahí no se puede pasar Uy mirá que complicado que está acá No se igual Si Ah mirá va rápido che Por ir por Si Espera ahora Ah pero Se la banca eh Aaaaaaah Aaaaaaah Se la volca bien Hay zombies atrás no? No No Si no prende la luz un toque Te está chocando algo me parece o no? No 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 Encima yo veo blanco y negro Si yo también Ahí Ahí está La calle Ahí vamos Ahí vamos Lástima la gente acá no sabía manejar Si Si pisas una vaca que pasamos el auto Explota la vaca Explota la vaca El auto explota todo Se cae el server Si se cae el server Te banean del Global Ban Te hacen Don't kill Todo mal boludo Don't kill Era un desastre Es complicado esto eh Bien tendremos que seguir derecho por este camino En algún momento vamos a ver un camino de tierra que sale para Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya sé, ya sé, ya sé No me... no me entreguen Ya llegamos Doblando acá vamos a dónde? Para esta noche Este camino lleva derecho o para esta noche? Ah, es cierto este camino Esta noche Alguien tiene un sherry car? No Yo fui a la fábrica pero no había nada Enciendo la luz? Bueno Para mí es medio peligroso Puede estar el sniper este No, acá se ve bien Es como el volante se va moviendo solo ¿Tienes el tema? Madonna Ah Holiday It's gonna be alright Wow Ahora es como que está un poco más de día que hoy No, ¿sabes? ¿Sabes qué? Vamos de paseo Vos sí, dale Uy ya Se trabó En un auto feo Linda Pero no me importa Ah Jajajaja Jajajaja No muy... muy comparto esta La van hippie, ¿paradeciste el pueblo? Nirobo, si gublobo, seguimos de largo No veo nada, perdón Con ganas de mirar el menú si había agarrado a jerrycan, si lo había agarrado, no? Si, no estaba ahí tirado, pero... No por donde estoy pasando boludo Parece que anda una sola luz Si, tiene una sola luz Ah, perfecto Listo, ya puedo apagar Además me consume mucho frame La luz Dynamic Lighting Exacto Che, cerca de la ciudad guardemos la luz Puedo que está bloqueada ahí, eh? Está todo bloqueado Está todo tomado ¿Doblá acá a la derecha? Yo sí sé que en la estación que la otra vez te reviví, ahí había un tanque para cargar A ver, no sé dónde estoy yendo Ahí está Que era en... Que si no es todo terreno esta porquería Si ¿No hay un botón para apagar la luz directamente? No Ahí quieren probar No, no se puede entrar ahí, eh? Ah ¿Dónde? ¿Aca? Si Si, no, no se puede entrar Si, se puede entrar No, no se puede Fijate, ventana transparente, ¿crees que vaya a ver? ¡Qué zambis! ¡Oh! Está lleno de zombis adentro Salgo a llevarte No, está todo controlado Ey, una pared invisible Ah, viene otro No hay nada acá Bueno, dale Tengo un motor Fijate Como Pau Que bien se ve desde acá adentro, boludo Maten ese que hay falta Ahí lo maté yo Ahí está Ahí viene está atrás Si Si, yo Creo que me caigo Creo que Olé Para, que uno fuera ¿Vamos todos atrás? ¿Vamos todos en la caja? ¿O no? No, no, dale Dale, que viene un zombie, dale, dale, salí Ahí, ahí, ahí Espera, 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 espera Lo descaste Dale Deja de boludear y subite rápido Ahí está Dale, metele, metele Ponle gas ¿Viene gente? Sí, vienen unos cuantos allá Ahí no, por esa salida no La del costado estaba... ¡Ay, ay! ¡Corre, corre! ¡La madre, puta madre! ¡Uy, la puta madre! Bueno, se ha ido a acabar ¡Se ha ido a todos acá! ¿Cómo te parece el motor? ¿Está bien o mal? Está todo en verde No, no pasa nada ¿Cuánto tiene de nafta? Está el máximo Ah, bien Mirá, ya está Stary's over Sí Uy, boluda No, no, no quiero irme Sí, mirá, apagar las luces ¿Para apagar algo? Esto es misión imposible, boludo Bueno Yo no iría a Stary's Con todos los tirateos que... Sí Bueno, yo... para... Voy a cambiar de asiento Alguien que quiera conducir Porque a mí no sé por qué se me dolan las ruedas solas No sé, no me andan bien los vehículos acá Tenés que... Anda y vamos ¿Querés manejar vos, Pymen? ¿O sigo yo? Si vos querés manejar Si querés, ya me dejo, eh Ya fue... ¿Vamos para el aeropuerto? Díganme por dónde sigo Pero nos van a matar ¿Sigo por acá? Si me... No... Si, si sigo... O sea, para la izquierda voy a VWOE Y si sigo, Starry Sobor Pero no quiero entrar a Starry Ah, ¿para esto? ¿Para dónde va? No sé, vamos a andar por las afueras Porque acá... Esto nos lleva para billones este camino Vamos para el... A andar por las... Cerca del aeropuerto, pero... No sé... Hmm ¿Qué hago? Si, seguí más o menos por esa dirección Un poco más para la derecha ¿Y el caminito? Vamos a... Rodear... Ahí va Eh... Starry Y después agarramos el camino... La ruta que sale de Starry Pero a la salida A la salida Si, yo no quiero entrar ahí Jeje... Con el... Con el auto este... ¡Vamos! Boludo, lo que fue recién ¿Qué hago? ¿Sigo? Un poco más para la izquierda andá Sí, porque acá está Puede haber sniper ahí Eh... Chist Pero recién fue terrible Fue tremendo, boludo Qué adrenalina Por encima venían de los dos lados Lo demás Lo más jodido Esta está la ruta, ¿no? Esta ruta... No, no, esta no es. Seguí. Seguí para la derecha. Dobla un poco más para la derecha. Pongan credence, boludo. Para ahí, está bien. Ahí está yendo para el norte. Y eventualmente deberíamos cruzar más fuego en la ruta y ahí doblás para la izquierda. Mira vos, Stary. Está tranqui, eh. Está en amarillo. Igual no piso nunca más ahí. Así como estoy ahora no voy ni loco. Creo que se cayó el saldo. No, está tirando amarillo, pero... Ahí está, no lo olvides. ¿Qué hago? Uy, se frenó. Acá. ¿Estás jugando? Ahí hay un lago. Guau. Está en amarillo. Acá hay ruta. Se volvió a caer. Estamos en el lago ahora. ¿En el lago? Ahí se cayó. Uy, dios. Va a los pedos atravesando los árboles, no sé qué le pasa. Yo iba al costado, iba por afuera de los bosques. Qué raro. ¿Qué pasó? Se cayó el servidor. Pará, vamos a ver si vuelve. Yo estoy adentro, eh. Sí, pero dice no message receive. ¿A ustedes también? Sí. No, a mí no. Tenemos un zombie al lado y todo. Hace un... Desconectamos nosotros. Yo ahí vuelvo a entrar. Voy a esperar a que vuelva al server. A esa no me voy. Qué raro. A mí me tiró el mensaje ese. No message receive. Espero que no resetee las posiciones. Yo estoy en el auto. ¿Estás manejándolo? No, estoy en el asiento de los acompañantes. Ahí estoy volviendo. Espero no spawnear atravesado en el auto que después se termina quebrando todo. ¿Qué es eso? Ah, ha sido, no? Need for Speed Chernarus. Mirá. Un pollo. ¿Eh? Uh, cuido que está re mal la cacha. Está todo mal esto. Andá para la izquierda, a pasar por esos arbustos. Cuidado, cuidado. ¿Qué haces? Es muy zarpado, boludo, como está en la... Somos re vadas ahí, apareciendo en el aeroport En auto Che, pero no entremos con el auto, porque se escucha el motor No, ni el pedo No sé, yo la verdad que no hay ni... No sé si entrar, yo iría hasta las barracas y eso es todo Sí ¿Ahora? Ni idea, a ver Allá hay una estación de servicio, creo No, no hay Porque esta no hay... Ah, sí, doblá para la derecha Horquilla cerrada derecha Perfecto, sí ¿Se acuerdan de eso ustedes? Sí En el... Colin McRae era, ¿no? Sí Horquilla cerrada izquierda, eh Cuidado, piedra, decía Sobre cima Sobre cima Qué buenos juegos los Colin McRae ¿Dónde? Allá Ahí, a la derecha Parece que acá me estés así, ¿verdad? No, 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 no No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Está lleno muy bien No importa, no importa No importa, no importa Está todo bien, está todo controlado Dejo acá, dale Es como que abrí la puerta y me tiro de cabeza adentro Sí Dejame apenas entrás ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Listo! ¡Raja! ¡Dale! ¡Hasta nunca zombi! Bueno, igual este camino nos lleva para cualquier otro lado, me aviso. Se va a la vuelta. Si. No sé, vienen muchos zombis, no da para... Se vayan a cagar. Andá todo sur, no sé, ¿a dónde quieren ir ahora? Si, andan para el sur. Yo quiero ir a un lugar... Porque va re lento por la tierra. ¿Verecino tiene hospital? No. Solo Electro tiene. Y Cerno. Y Verecino tiene hospital. Verecino tiene Teneres. Ah si, Verecino, Electro y Cerno. Cerno tiene dos hospitales de hecho. Si. Más los campamentos médicos y toda la voz. Además. Guarda. Ahí está obstruido. Por derecha. Está muy groso esto. No me tendré a ver. Debería haber una intersección que dobla para la derecha acá. Teníamos que tomar esa. Una horquilla cerrada a la derecha. Había. No.